Aún me cerró aquel bello mundial En que quedó sin amor Recuerdo aquella chispa en tus ojos Y esa dulz sonrisa que me cautivó Recuerdo que fue una tarde lluviosa Cuando el fin del destino Y ahora dime qué puedo hacer Para que no te vayas Quiero sentir tu respirar al amanecer Y ahora dime qué puedo hacer Para que no te vayas Quiero sentir tu respirar al amanecer Y decirte no te vayas Si te digo que seas mi mujer Que seas mi mujer No te vayas 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 sin pedir que seas mi mujer Que seas mi mujer Que seas mi mujer Que seas mi mujer